Crónicas de la Ciénaga, el único espacio que te lleva al pasado, al arte y la cultura. Llegó Zúñiga a Zaguayo, se hospedó en el Hotel Higareda. Hacía algunas horas se había unido a la fuerza revolucionaria de José Morales Ibarra. Los haguayenses pensaron que no había depredación, pero a la una de la tarde del 22 de junio de 1914, fue a visitar al convento de las adoratrices para pedirle 5 mil pesos para no dinamitar el convento. El señor cura Pascual Orozco, cuando intervino para evitarlo, fue tomado preso juntamente con algunos sacerdotes que lo acompañaban. Entre ellos Enrique y Luis Amezcua Calleja, el padre Alberto Navarro, el padre José Trinidad Barragán, el sacerdote más anciano de todos, don Félix Gutiérrez, el padre Federico Sánchez, el sacerdote don Melecio R. Espinosa, el padre Luis Galvez Rojas, el padre don Ignacio Sánchez y el sacerdote recién ordenado hacía un mes el padre Enrique Sánchez Navarro. Zúñiga los llevó presos hasta Jiquilpan, donde los retuvo para pedir un rescate de 25 mil pesos. La historia se consumó. Zúñiga salió el 27 de junio con rumbo a Tizapán y a los pocos meses murió el padre Federico Sánchez por la impresión de que estuvo en el cuadro de fusilamiento allí en Jiquilpan. Esto fue Crónicas de la Ciénega con Francisco Gabriel Montes, el único programa en el que podemos viajar en el tiempo para conocer nuestro pasado y nuestra historia.